Elecciones 2018 Cobertura Especial El candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, se comprometió a rescatar del caos el sistema de salud capitalino con una inversión de 5.000 millones de pesos. Ante más de 3.000 trabajadores jubilados y pensionados del Issste, ha señalado que no soy la única opción, pero sí la mejor solución. Refirmó su compromiso de dar pensión a 2 millones de años de casa que no tienen vacaciones de Ayulande y de esa manera dar mejores oportunidades a las familias. Don Enrosorno, candidata independiente al gobierno de la Ciudad de México, acusó que la administración capitalina atenta contra el derecho al agua potable, que está constitucionalmente otorgada a los ciudadanos, aunque eso no se cumple en la vida real. La Constitución es muy clara en su artículo 4 que señala, entre otros derechos, con la desvaldad entre hombres y mujeres a que toda persona tiene derecho al acceso y disposición de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente y salud, le señaló. La candidata al gobierno de la Ciudad de México por nueva alianza Purificación Carpintero, realizó un recorrere en San Pedro de los Pinos en la delegación Benito Juárez, donde escuchó a los colonos que exterraron su preocupación por la falta de agua a causa de la construcción masiva de edificios. Carpintero pidió a los vecinos unirse a su causa para transformar la ciudad y cambiar a un gobierno, que de acuerdo con la candidata, actúa bajo escenas de corrupción en temas de desarrollo urbano, usos de suelo y construcciones. Marco Rascón, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México por el Partido Humanista, publicó en su cuenta de Twitter su solidaridad con el de Acuisa Inmigrante y escribió que en México y Centroamérica, Estados Unidos contra el Muro, el racismo y la política xenofóbica de Donald Trump. La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, presentó a Laura Ballesteros como la encargada del proyecto de movilidad en su equipo de campaña. En conferencia, aseguró que se trata de una mujer con amplia experiencia en el tema, toda vez que fue subsecretaria de Planación de la Secretaría de Movilidad en la Administración de Miguel Ángel Mencera. La candidata por el Partido Verde de Ecologista de México, Mariana Boita Morel, expuso que uno de los ejes reactores para minimizar el problema de agua es la recuperación del caudal, y en su cuenta de Twitter, indicó que ya fue suficiente el problema de las fugas que nos está saliendo de control. Mi gobierno dará soluciones concisas al problema de agua. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Juntos Sabemos Historia, señaló que su contrincante por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, quiere ser jefe de gobierno y desconoce que la seguridad depende del gobierno central. Al visitar San Juan de Peiximienta en la delegación Trampan, respondió las acusaciones que su adversaria hizo en el sentido de que los índices de inseguridad se habían elevado durante su periodo al frente de la demarcación. Los siete candidatos a la Jefatura de la Ciudad de México reformaron sus propuestas sobre urbanismo y sustentabilidad, así como de seguridad y justicia, durante el primer debate que organizará el Instituto Electoral de la Ciudad de México el 18 de agrí.